Nada, ha sido rápido el pobre, claro, es que encima está trabajando, pensar que, claro, aquí son las 8 y ayer a las 4 de la tarde, le hemos pillado en mitad de la jornada ya bastante que le han dejado desde la revista, que nada, muchas gracias por haberle dejado trabajar, la verdad es que es una revista muy interesante, tiene muchos artículos donde desmienten cosas, o sea, se nota el trabajo, sabes que no son notas de prensa cortadas rápido. Nada, hoy vamos a pasar a la actualidad, aunque queremos hacer un poco una reflexión final, que nos la hemos dejado un poco aparte, ya que aprovechando que venía él, pues, decimos, bueno, centramos el tema en Milei en la primera parte, pero claro, no es solamente Milei, vale, es decir, Milei es el ejemplo más exagerado, es decir, es el efecto más excéntrico, más evidente de que pasa algo ahí, Pero claro, tanto el caso de los dos líderes referentes de la extrema derecha, Bolsonaro y Donald Trump, está claro que algo les pasa también en la cabecita, ¿no? Es decir, a lo mejor hablar de trastornos, pues no podemos, por riesgos a denuncias, no, porque nos falta también un diagnóstico como tal, aunque claro, comportamientos de tipo narcisista, ¿no? Comportamientos de tipo, posiblemente, pues una psicopatía o sociopatía en alguno de los casos, que además se junta con caracteres muy inestables, ¿no? Que el mesianismo, no lo hemos dicho, pero aquí, bueno, a los que venís lo sabéis, ¿no? Casi todos tienen comportamientos mesiánicos, es decir, de que Dios le habla, Dios me ha hablado, tengo una misión, que además esto me tronca muy bien con la extrema derecha, ¿no? Porque uno de los mitos en general de la extrema derecha es que ellos representan a un pueblo que por lo que sea ese pueblo es elegido, ¿no? El pueblo español, con la misión histórica, ley y justicia en Polonia también, Polonia como baluarte de Occidente, de la cristiandad, etcétera, etcétera. Todos tienen este rollito mesiánico generalmente religioso, en el carácter católico, pero ojo que si no creen en el catolicismo también les pasa como a mi ley, que creen cosas místicas, es decir, el nazismo y todas estas cosas y todo relacionado, sino que hacen cultos paganos, directamente hacen cultos satánicos con magia y cosas de estas, que es todo súper loco, ¿no? Entonces, no es un efecto, ¿no? No es una cosa sola de mi ley, sino que es un fenómeno que en mi opinión personal es bastante más amplio, cosa que no significa, como ha dicho Adrián, que la locura o que tener un trastorno sea un comportamiento de alguien de la extrema derecha, sino que estos personajes es algo relativamente común y de hecho explica parte de su triunfo, ¿no? Es decir, como tienen un comportamiento tan excéntrico que llama tanto la atención y que es tan extraño, pues polarizan y además son más atrayentes para su público. Claro, aquí la cuestión, cuando hablamos de salud mental y lo intentamos relacionar con algún tipo de discurso o algún tipo de ideología, es muy difícil no mancharse las manos, porque claro, hablamos de un montón de gente en todo el mundo con un montón de problemas, es decir, todo el mundo puede tener algún tipo de problema de salud mental, y por supuesto hay muchísimos líderes de todas las ideologías que pueden ser egocéntricos, narcisistas, incluso excéntricos, tanto en la izquierda como en la derecha. Es decir, se me ocurren unos cuantos, Stalin no estaba muy bien, ¿vale? Y posiblemente les ganaría a todos estos. Pero sí que es verdad que yo sí que creo que hay una relación entre, o puede haber una relación entre cómo percibimos el mundo y, por lo tanto, cómo configuramos nuestra ideología, por ejemplo, el radicalismo político, es decir, es un poco lo que he explicado antes, el hecho de percibir las cosas en blanco o negro, lo estás conmigo o contra mí, percibir conspiraciones en todas partes y entender el mundo en base a esas conspiraciones, de eso hemos hablado aquí un montón, yo lo he comentado un montón, lo hablamos bastante cuando trajimos a la visa a Vedra, el ex-nazi, el autor de Memorias de un ex-nazi, que hablábamos un poco de cómo funcionaba ese tipo de radicalismo, ese tipo de manera de entender el mundo y de configurar tu discurso político, que además guarda mucha relación con cómo te comportas, cómo hablas, y está muy relacionado, que eso es una cuestión que hemos hablado varias veces, de cómo gestionas la frustración, de cómo gestionas las emociones, es decir, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que muchos tíos de estos, antifeministas, por ejemplo, se ríen de que, o han señalado alguna vez, no que tampoco quiero generalizar, que es que las mujeres son muy sensibles y muy emocionales, y hablamos de gente que está pegando gritos todo el día, y es decir, sobre y pegando sobre la mesa, y gritando, y claro, eso no significa que tengas que tener un trastorno mental detrás, necesariamente, pero desde luego, sí que es verdad que tener, por ejemplo, un trastorno narcisista, un trastorno sociopático o psicopático, o según qué tipos de trastornos relacionados con el ego o con la percepción, desde luego generan un calor, y también problemas que no tienen por qué deberían un trastorno, pero sí, problemas de gestión de emociones, de gestión de la ira, de la frustración, siguen generando un caldo de cultivo que te puede predisponer al radicalismo político, y dentro del radicalismo político, es decir, a ver, la extrema derecha, el fascismo, son candidatos, que además, hablamos de ideologías que solo se pueden sostener, en el caso del fascismo y de la extrema derecha, que solo se pueden sostener casi de manera total, por un pensamiento conspiracionista o negacionista, que no es habitual entre las personas, no es normativo, no... Convengamos en que siempre ha sido más o menos minoritario, pero claro, cuando además se da un contexto muy determinado, que lo que comentábamos antes, son gente que a lo mejor hace 10 años era impensable que las votara alguien, pero claro, son percibidas como auténticas, como sentidas, o como muy determinadas, en un momento en el que se valora eso, se valora estar contra las normas, se valora estar contra todo lo que huela a oficialidad, a institución, porque se percibe falso, ¿no? Pues claro, en ese momento, ese tipo de comportamientos asociados a una serie de ideas, pueden triunfar. Y Milley es un ejemplo porque esos comportamientos excéntricos se relacionan mucho más con lo que entendemos como el tópico del loco, ¿no? De la persona que habla con animales, que tiene delirios, que oye voces, que se relaciona mucho más con lo que coloquialmente o entre la gente común no profesionalizada se entiende como locura, pero eso no quiere decir que el resto no tenga... no les pase algo ahí. Bolsonaro es un ejemplazo de esto, ¿no, Juanfran? Bolsonaro no se emplazó, Bolsonaro no se emplazó. Sí, sí, porque además, como hemos dicho, es que casi un 50% de la población, creo que eso por ahí, sufre en trastornos mentales, ¿no? De muy diversa índole, no sé el ponente que está ahí por ahí, pero yo creo que está cerca. Y claro, pero es lo que tú has dicho, ¿no? De cuáles pueden incapacitarte o no. Bolsonaro es un ejemplo de estos caracteres totalmente inestables. Por ejemplo, nos lo está señalando en el chat Sara, ¿no? Que nos dice, pero es que parece ser emocional solo llorar. ¿Acaso ellos no están llenitos de ira? Hasta lo que es un sentimiento. ¿Y qué tiene que ver con lo que se ha dicho Marta? Sería un programa de libro muy interesante porque hay muchas fachas de voluntad inestables. O sea, tú buscas inestable en el diccionario y te sale Bolsonaro. Es decir, es un tío que su comportamiento normal es prácticamente... es un sociópata o un psicópata, en mi opinión. Además, bastante claro en el aspecto de que su respuesta hacia el mundo es aplastar a cualquiera que tenga enfrente, diciéndole de todo, diciéndole lo más cruel que se le ocurra. Y además abrazando a todos los personajes autoritarios, sangrientos, ¿no? La defensa de la dictadura, defender las torturas, defender matar gente. Recuerdo la frase esta de que el problema de la dictadura fue matar, fue torturar y no matar. ¡Ojo! En los peores momentos de la pandemia, cuando esta persona decía que lo importante era salvar la economía, claro, Brasil ha sido el segundo país del mundo con más muertes. Y él decía, pues bueno, que el que se quejase de esto es que era un marica. ¿Vale? Que podían enterrar a los muertos, pero que no podían estar todo el día llorando. Y tú, hombre, pero si se están muriéndose mil personas al día, mil quinientas. ¿Cómo vas a estar? Todo por la idea de salvar la economía. Y todo esto de salvar la economía no era tanto solamente por su línea ideológica liberal, sino por el tema de que sabía que si la economía no iba muy bien, entonces él no podía ser reelegido. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre antes de las elecciones? Mensajes divinos, las iglesias evangélicas a tope, Bolsonaro, desfiles militares, él por ahí diciendo que, bueno, que van a arrasar con todo, ¿no? Cuando ganen, porque tal, los progresos, el comunismo. Pierde y desaparece. ¿Y tú qué ha pasado? ¿Cómo que pierde y desaparece? Cualquiera es previa que hiciera un Trump, ¿no? De, no he perdido las elecciones. Han saboteado el sistema. Y dices, desaparece dos meses. ¿Qué ocurre esos dos meses? ¿Es una estrategia para evitar la prisión? Pues parece que algo de eso hay, pero que no es. Parece que la realidad es que el tío entra en depresión. Es un tío que su carrera ha sido 50 años de insultos hacia los demás. 50 años de insultos, llamando al resto débiles, ¿eh? Débiles que hay que tener que matarlos, que es que a ti tendrían que violarte, que es que no te quiere violar nadie, que es que si, si, marica, no sé. Todos los insultos que se les ocurran. Y cuando pierdes más elecciones, entras en depresión. Y tus asesores dicen que es que estás todo el día en el palacio, es donde estás llorando. Desnudo. Sin los pantalones puestos llorando. Y que no puede venir a un discurso. O sea, pero, ¿qué es esto? ¿Vale? Y de hecho, tiene tres intervenciones prácticamente, cuando es derrotado. Tarda en reaparecer un montón, ¿vale? El mítin final este que hace, con el ejército, que se pone a llorar. Luego en la despedida se pone a llorar. Está sin reaparecer. Reaparece otra vez para dar un discurso y ni habla. Parece que con un cura y al final llora. Y vuelve otra vez y dices, pero madre mía, este señor no era el Rambo que iba a acabar con los progres. Entonces, no sé, es que es ridículo este nivel de inestabilidad personal. Claro. Que ojo, no hay ningún problema en tener inestabilidad emocional, sobre todo ante una derrota electoral. O que tengas algún tipo de problema en este sentido. O que algo te resulte ingestionable. No hay ningún problema. Pero claro, cuando sostienes un discurso abiertamente en contra de cualquiera que muestre cualquier ápice de debilidad. Es que, claro, no tiene ningún sentido. O sea, no puedes estar viniendo un discurso que es abiertamente discriminatorio y abiertamente violento contra los derechos humanos. Que además recordemos que Brasil, pues bueno, su gestión de la pandemia hizo que se convirtiera en el país o uno de los países con más fallecidos por COVID-19 de todo el mundo. No quiero ni hablar de lo que le ha hecho al Amazonas. En fin, los cuatro años de Bolsonaro han sido un puñintero desastre. Y luego resulta que pierdes y te pones a llorar. Pues hijo mío. Yo lo que dije aquí, que se joda. Sí. De verdad, es que se joda. O sea, un tío que ha hecho tanto daño no me merece ningún ápice de empatía. O sea, pero sí que es cierto. A mí tampoco me voy a enseñar con él. Es enemigo que huye punta de plata. Eso siempre lo he pensado. Pero por otro lado, es curioso. O sea, ¿en qué líder has visto tú esto? O sea, es que... O... Este... Nivel de excentricidad. Este nivel de... Es que claro, a mí me recuerda un poco a cuando estábamos en clase. En el instituto. Que yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y había que votar al delegado de clase. Y votabas al... Votabas al peor de todos. Al que hacía bullying. Al que sacaba malas notas. Solamente porque a lo mejor tenía cierta carisma. O conocía más a la gente. O sea, no votabas al más capacitado. Votabas al que te caía bien. Y eso era una mierda. Eso era una puta mierda. Porque terminaba siendo un puto desastre. Pero me me recuerda un poco a eso. Es un montón de gente hiperdescontenta. Hiperpolarizada. Hipercrispada. Votando al tío que utiliza un lenguaje que más o menos les convence. Y ya está. Y todos los medios y toda la gente que tiene pasta. Apostando por ese. Porque... Porque es el único que... Que por lo visto no va a hacer que... Que los derechos progresen. Es como... Es una tormenta perfecta. Lo que dijo Basilio la semana pasada. Y es ridículo. Porque con la broma... La broma ya podré parar. O sea... La broma... La broma la estamos viendo. Estos días en Ferraz. O sea... Es eso. Es esto lo que se está promoviendo. ¿Vale? Que cada vez más gente caiga en ese radicalismo político, social, psicológico. Y es... Y es... Vamos... Yo creo que es peligrosísimo. En última instancia es lo que ha llevado a ciertos líderes mundialmente conocidos por los desastres que ha provocado. Que lleguen al poder. No quiero poner el ejemplo de Hitler. Porque es el ejemplo que se pone siempre. Pero vamos... Y ojo... Y también de extrema izquierda. Tenemos a Stalin. Tenemos a Pol Pot. Tenemos a una gran cantidad de psicópatas que se han amparado en ideologías para hacer puyete las barbaridades. Que, en fin... Totalmente innecesario. ¿Vale? Solo que, bueno... En este caso, es la extrema derecha la que está ganando enteros. Y la extrema derecha tiene un elemento... Eso también lo hemos comentado muchas veces. Tiene un elemento que en la extrema izquierda no. Es que la extrema izquierda no necesita de la mentira para sostenerse. No necesita del radicalismo psicológico. No necesita de entender la sociedad en blancos y negros. No necesita la conspiración. La extrema izquierda se basa en la... En el análisis del materialismo histórico. ¿Vale? Habla de estructuras y no de personas. Es muy diferente. Te puedes radicalizar. Pero no... No necesitas radicalizarte. Ni fanatizarte, mejor dicho. Para apoyar un partido, por ejemplo... Comunista. O anarquista. Bueno, partidos anarquistas no hay, pero... No hace falta, ¿no? No sé que llegues a ese punto. Pero para ser extrema derecha... Incluso, y si hablamos sobre todo de fascismo, nazismo... Tienes que estar como la gente que se está manifestando en Ferraz. Como las maracas. Como las maracas. Pero es triste porque al final... Nos podemos rir mucho y puede ser muy gracioso y ridículo y tal. Pero esa gente... O sea, le pasa algo. O sea, quiere decir... Al final son... Al final son víctimas en realidad. O sea, al final son víctimas de todo esto. O sea, porque al final que una persona se ponga a rezar, se ponga a gritar, se ponga a... Es que es como... Pues chico... ¿Cómo tiene que ser tu vida, no? No sé. Sí. Y además, pues eso... Manipulados. Porque Abascal no es el que se pone a rezar en la calle. No es el que se pone a tirarle cosas a la policía. No, no. No es Abascal no reza ni en su casa. Claro. Claro. Abascal no es el que hace eso. Abascal es el que utiliza eso. Eso es lo triste. Eso es lo triste. La verdad. Yo ya te digo que con este tema, lo que se ha visto estos días daba miedo en el aspecto este, ¿no? Es decir, de que ve a esa gente que se lo cree. Es decir, que tiene disparado el sentimiento de miedo, que también este es un rasgo de las personas conservadoras, ¿no? Hay libros que analizan muy bien que el miedo generalmente es un rasgo alto de los conservadores. Pero claro, en este caso es muy exagerado, ¿no? La conciencia de que en verdad se está viviendo un golpe de estado, de que estos cuatro años han sido absolutamente insoportables, que se va, que Pedro Sánchez va a ser un dictador, pero no es real. Y que se está convirtiendo en un dictador. Y de que va a ser, no, ¿no? Y dices, de verdad, quiero decir, yo entiendo, o sea, yo puedo entender que un político diga que Pedro Sánchez es un dictador como argumentario político. Pero yo confío en que no se lo cree. Claro. Es un tema argumentativo. De manera de etiquetarle, sí, sí. Claro. Pero claro, esta gente todavía es asustados, a muchos, ¿no? Y además, ¿cómo van a medidas extremas? Pues habrá que coger una metralladora y matarlos a todos. Y que lo dicen en serio, no es una figura argumentativa, no es gente asustada. El problema es que promover esto, promover el odio, al final lo que promueve es el radicalismo, termina, uno, la gente apoyando a líderes, que, en fin, pues eso, Trump, Bolsonaro, Millets, que, al que más y al que menos, se nota que algo para, algo, como hoy, me ha gustado mucho la expresión que ha dicho Juan Luis. Hay algo ahí que no cierra. Es que, todos los argentinos son los mejores insultando, tío. Son los mejores hablando de estas cosas. Y además lo dice todo serio. Hay algo ahí que no cierra, ¿no? Pues eso. Pero, últimamente, porque al final, si tu radicalismo se queda en llevar muñecas hinchables a Ferraz, a tirarle cuatro piedras a la policía y rozar el rosario, pues bueno, pues ok. Vale, es decir, no lo apruebo, no me gusta, pero vale. Pero claro, no sé si lo sabéis, pero en grupos de Telegram y canales de Telegram, otros grupos que están quizá un poquito más cabreados, están hablando muy seriamente de pegar cuatro tiros. De pegar cuatro tiros, de ver cómo lo apañan para, pues eso, hacer un intento de golpe de Estado. Y dicen, bueno, pero eso no va a pasar. Es muy probable que no, porque la verdad es que se ha desinflado que te cagas la mani de esta gente. Pero claro, luego vemos que en Alemania, durante la pandemia, 300 ultras intentaron asaltar el Parlamento, o sea, el Reichstag, que siempre digo Reichstag, que gilipollas, el Bundestag, el Parlamento Alemán. En Francia pasó lo mismo, y en otros países se han desarticulado, en Alemania también, por ejemplo, planes muy elaborados para hacer un golpe de Estado que dices, a ver, no va a funcionar, porque no va a funcionar, pero pues hacer mucho daño en el proceso, ¿vale? Por no hablar de los exatos al Capitolio, de Brasil, de Estados Unidos, entonces, claro, te lo tomas a broma, hasta que a un grupo se le va la olla lo suficiente como para, pues, hacer daño de verdad, claro. Eso es lo que a mí me parece peligroso, y lo que yo entiendo que, lo que puede servir en muchas ocasiones para reírte o para burlarte, como es, pues, por ejemplo de salud mental, es decir, que están locos, que tal, al final, en realidad es un elemento para preocuparse. Es un elemento para analizarlo y para tomárselo en serio, no para difamar, sino para entender que hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa cuando se cree en posesión de la verdad. Y tenemos un ejemplo, que lo hablamos aquí, y también lo comentamos por Twitter, que es el de Vito Quiles. Vito Quiles, que, claro, hablando con un tío blanco hetero, te das cuenta que, por cierto, a un tío blanco hetero le han tumbado la cuenta después de pelearse con nazis en Twitter, y la conocida era la dictadura progres, la dictadura progres, exactamente. Y un tío blanco hetero le decía a Vito Quiles, no sé si habéis visto ese vídeo, en una entrevista que le hizo, que le dijo, oye, mira, podemos no estar de acuerdo con Irene Montero, pero eso no quiere decir que tengamos que decir que fomenta la pedofilia, porque eso no es verdad, o sea, eso es mentir para perseguir un fin político, y Sergio Candanedo, en un tío blanco hetero, decía, si últimamente todos hacemos eso... A que ellos se dicen, Aznar, nos tenemos que manifestar o tenemos que protestar, llaman a Aznar golpista, a que ellos se dicen... Algunos de ellos, algunos de ellos lo hacen, y otros de ellos no lo hacen. Sí, pero que hay que jugar con las mismas. Mira, el otro día, el otro día, Abascal dijo, los españoles al final se van a acabar cansando de ustedes, refiriéndose a que los van a salir a la calle y van a protestar, y ellos llamaron a Abascal diciéndole que era un dictador que quería promover un golpe de Estado. Ellos no interpretan nada, ellos interpretan lo que les sale de los cojones. Claro, pero tú estás diciendo que tú también lo haces. Claro, claro, evidentemente, vamos a jugar con la misma regla de nuestro juego. O sea, tú vas a ver, vamos a ver, Vito, tú me estás diciendo, ellos hacen la peor interpretación posible de lo que dice la derecha, la izquierda hace la peor interpretación posible de lo que dice la derecha, y entonces tú dices, entonces la derecha lo que tiene que hacer es la peor interpretación posible de lo que dice la izquierda. Y a ti te parece, y tú dices ahora mismo que sí, y a ti te parece que eso irremediablemente no nos va a llevar casi, te diría, que a un conflicto civil si todos aplicásemos esa máxima. Pues no lo sé, pero yo creo que tenemos que jugar con las mismas reglas. ¿Sabes? Ellos al final nos están tachando de absolutamente todo. No puedes decir nada, no puedes hacer nada. En cualquier momento eres un golpista, en cualquier momento quieres hacer un levantamiento contra Pedro Sánchez, en cualquier momento quieres acabar con este gobierno y quieres cometer actuaciones delictivas por simplemente opinar en contraposición con lo que dice el gobierno. Entonces, ¿yo por qué voy a tener benevolencia con Irene Montero? ¿Y por qué le voy a decir, señora ministra, perdone, es que usted de verdad cree... Yo creo que hay preguntas incómodas que le puedes hacer y creo que... Joder, yo creo que no hace falta decir que Irene Montero defiende la pedofilia para hacerle una crítica brutal a Irene Montero. O sea, tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de contenido que son susceptibles de ser criticado. O sea, no veo la necesidad de intentar inventar una hectárea nueva dentro de todo lo que es susceptible de ser criticado para Irene Montero para que de alguna manera nuestra crítica sea más destructiva y brutal. Pero es que ellos dicen que Abascal defiende que peguen a mujeres y que los inmigrantes se ahogan en el mar. Ellos es lo que dicen y es lo que dicen en sus terminales mediáticos, es lo que dicen en las tertulias. Yo diré que Irene Montero fomenta la pedofilia y que Pedro Sánchez es un corrupto y que Puigdemont es un golpista y un fugado. De yo voy a hacer todo lo posible por atacar a mi rival con todas mis armas para reventarlo y la otra posición hace lo mismo, pues aquí va a pasar algo, ¿no? Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo, siendo que es una de las partes la que más radical es, en mi opinión, que es la extrema derecha. Y Vito Kirch es lo que decía, bueno, pero hay una diferencia, que es que nosotros estamos en posesión de la razón y de la verdad y que si hay que mentir y si hay que hacer eso para pararles, está justificado. Y Sergio decía, ya, pero yo, el propio Sergio decía, a ver, yo tengo una opinión, pero yo no creo que estaré en posesión de la verdad absoluta, yo creo que me puedo equivocar, yo creo que eso es una máxima que todos tenemos que perseguir, ¿no? Que podemos equivocarnos y podemos sostener algo y cometer un error y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y no ir contra todo. La única diferencia, solo hay una, entre ellos y nosotros, es que nosotros tenemos razón y ellos no. Y que nosotros defendemos el bien y la verdad ellos no. Yo no manipulo, yo no me invento las cosas, o sea, la pregunta que yo hice fue una pregunta basada en hechos empíricos, como que esa relación recibe subvenciones públicas. Y la pregunta era esa, no relacionaba nada más. Yo ahí es que también es una parte en la que yo discrepo, o sea, en el momento en el que tú entiendes que lo que tú estás haciendo es en el nombre del bien y de la verdad y de la luz, ahí es el momento en el que empiezas a autojustificar todas tus mierdas, que yo creo que es un poco lo que tú haces. Y dices, no, es que yo defiendo el bien, yo defiendo la verdad. Entonces, como yo defiendo la verdad, pues creo que puedo utilizar todas las herramientas que están a mi disposición para defender el bien y la verdad, porque yo defiendo el bien y la verdad. Yo estoy a favor de lo bueno y tú estás a favor de lo malo. Entonces, claro, yo a ti te puedo atizar con todo, pero y tú, bueno, ya verás, lo vamos viendo, porque yo soy bueno y tú eres malo. Sí, el momento en que hay grupos así que se empiezan a enquistar en esas posiciones, yo soy el bien, tú eres el mal, pues... Pero es que es verdad. Tiene que haber de alguna manera no demasiado... Es que es verdad, Sergio. Es que es verdad. ¿Tú has visto alguna vez a un político de derechas o político de izquierdas, perdón, sufrir un escrache por parte de asociaciones de derechas, de extrema derecha, que les han tirado piedras, que les han rodeado...? Hombre, ellos defienden que eso es lo que, por ejemplo, le pasó a Pablo Iglesias en su chalet durante un tiempo continuado. No, pero eso no era un escrache, macho. Eso era un grupo de personas que ponían el himno de España todas las tardes y que a lo mejor eran un poco molestas, pero eso no era un escrache. Claro, pero ellos... La forma que tú tienes de quitarle hierro a eso y ellos tienen de agrandárselo muy fuerte... No lo puedes comparar. En serio, déjame decirte. La forma que tú tienes de quitarle hierro a lo que hacían en el chalet de Galapagar de Pablo Iglesias, ellos también lo hacen con... Dicen, va, esto, claro, ir a Cifuentes y decirle cuatro cosas porque... No, 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 no. Pero a mí me han acosado en mi casa, me han amenazado, me lanzaban cosas, intentaron una vez asaltar y cruzar el jardín... No, 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 eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y no me compares una cacerolada con una brecha en la cabeza que sufre un asistente al... No, no, no te he comparado, ¿eh? No te he comparado. O sea, es que no se puede comparar. O sea, es decir, nosotros no somos violentos, nosotros no somos intolerantes, que nosotros defendemos el bien y la verdad... Pues eso es una muestra de lo que estamos viviendo y de que, claro, si Vito Quiles, pues porque es un periodista y llega hasta donde llega. Pero si Vito Quiles... Pongo Vito Quiles, porque es un ejemplo, pero me valdría cualquier influencer de extrema derecha. En lugar de ser influencer, fuera un líder político, esos rasgos de radicalismo, de verlo todo en blanco o negro, de justificarlo todo, se extenderían a todo su discurso y a toda su práctica política. Y esa es la historia, eso es lo peligroso. Y estarían avalados por toda la gente que han polarizado, que les ha creído. Eso es lo que da miedo.